Los medios de comunicación deben adaptarse a las nuevas dinámicas, a las nuevas tendencias, a las nuevas audiencias. Hablamos con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. La responsabilidad como estudiantes de comunicación y como sociedad es entender que las redes sociales son una herramienta, son un instrumento, pero no son el contenido, son un canal. Y entendiendo la importancia que tienen las redes enorme de influencia, de llegada, de poder, entendiendo eso, ahí lo que debemos es recurrir, yo lo decía en la conferencia, al espíritu mismo de lo que uno desde los tiempos muy, muy, muy pasados sabemos sobre lo que es el periodismo, es hacer buen periodismo, es buscar, preguntar, contrastar, revisar, verificar y explicar bien. Yo pienso que esas son premisas, creo yo, fundamentales para hacer de ese reto del que tú mencionas, de las nuevas tecnologías, un reto que sea útil para una sociedad. Es mi percepción y es mi convicción. ¿Qué es el gran reto de la sociedad? Porque es que el problema es que hoy los políticos las utilizan, sectores interesados en todo tipo de, digamos, de actividades, en ese tipo de, digamos, de herramientas, de instrumentos. Pero la mejor manera de combatirlas es haciendo periodismo. Es decir, uno puede decir, el pasto es azul. No, el pasto es verde. A lo mejor está azul porque hay una pintura y debe tener una explicación. Pero lo que debe hacer el periodista es ir y comprobarlo. Alguien decía una frase maravillosa que la función del periodismo no es poner a alguien a decir, está haciendo sol y el otro está lloviendo. La función del periodismo es salir a mirar si es cierto, si está lloviendo o haciendo sol. Más que uno ponerle el micrófono a alguien a que opine sobre un tema. Eso yo creo que es fundamental para combatir ese fenómeno tan dañino que es el de las fake news. Yo más que consejos, yo les doy lo que creo yo y el equipo mío, porque esto no es Juan Roberto Vargas. En Noticias Caracol hay un equipo muy grande y muy, muy valioso. Ese equipo mío todos los días exige los consejos de redacción al equipo una cosa con una palabra que se llama rigor. Y el rigor implica muchas cosas. El rigor implica ser cumplido. El rigor implica honrar la palabra. Voy a buscar tal dato. ¿Lo buscó? No, no tuve tiempo. Entonces no honró la palabra. ¿Buscó ese dato? Sí lo busqué y no lo encontré, pero encontré estos otros tres datos. Eso es honrar la palabra. El periodismo yo creo que como muchas actividades en la vida debe honrar la palabra. Y lo raro es hacer lo que usted dice que va a hacer y hacerlo. Que salga otra cosa es otro cuento. Pero es honrar lo que usted se propone con rigor, con transparencia, con buena fe. Cuando yo digo buena fe, aunque dicen que de buena fe está sembrado el camino al infierno, pero de buena fe es usted no pretender dañar a alguien. Porque si usted lo hace, el que se daña es usted. El veneno se lo come usted. Se lo termina como periodista tragando a usted. Uno sí puede decir, yo voy a tratar de develar ese acto de corrupción. Eso es distinto. Pero qué tal que no lo encuentre. Pero es que yo estoy seguro. Si tengo cómo probarlo, no. Entonces eso no es periodismo. Eso es una opinión suya. Y a lo mejor es cierta. Pero la comprobé, no. Entonces yo creo que eso es un poco lo que creo debe ser el periodismo y es lo que nos mueve a nosotros en Noticias Caracol. Las universidades y las facultades de comunicación se deben volver y lo son, de hecho, tanques de pensamiento. Y cuando hablo de tanques de pensamiento es intercambiar opiniones, conocimientos, más que opiniones, conceptos, miradas. Es que a uno le enriquece la vida cuando uno escucha a gente y ojalá que no piense como uno. Porque es que eso te hace menos ignorante. Porque sí, a lo mejor es sabroso reunirse a hablar con alguien que piensa como yo. Pero eso de qué me sirve. Yo tengo que vivir gente que o conoce más que yo, o sabe más que yo. Y no lo digo por mí que me han invitado. Al revés. Uno aprende cuando viene a estas charlas. Yo aprendo mucho de los jóvenes. Porque ustedes son los que nos van a reemplazar. Ustedes son las nuevas generaciones. Ustedes son los que les va a tocar duro. Ustedes son ellos.